Bueno, esto no fue una guerra, pero tiene algunas características, cuando la violencia es parte o continuidad de la acción política, ¿no? Está en línea Daniel Núñez, exconsejal y flamante presidente de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Mar del Plata. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, una elección, no la primera, porque hace dos años creo que más o menos el escenario era el mismo, donde hay una intrusión, digamos, en la familia de los radicales, a partir de la afiliación de gente que está vinculada a través de la CTA. Contanos un poco qué fue lo que pasó en esta jornada del pasado domingo. Bueno, en primer lugar, decir que votó una importante cantidad de afiliados y afiliadas de la UCR, que sacamos el 65% de los votos, eso lo cual da un respaldo importante a esta lista, y de lo cual nosotros estamos muy contentos, ¿no? Porque es la ratificación de un camino. Y en segundo lugar, me parece que también ese 65%, que nosotros creemos que es gran parte del afiliado genuino de la Unión Cívica Radical, le puso un freno a un intento de copamiento por parte de una organización social, en este caso conducida por Cristian Echeverría, que bueno, como venimos nosotros caracterizándolo, quizás durante la campaña no lo dijimos tanto, no queríamos entrar en un terreno de victimización, pero sí, hay que decirlo ahora con todas las letras, es un sector prevendario que vive de los planes sociales. Nosotros veíamos que los planes sociales muchas veces eran una herramienta de apriete para movilizaciones, para piquetes, pero ahora también es una herramienta para copar partidos, y por suerte los afiliados del radicalismo le pusieron un freno a esto. Me parece que no hay lugar para las mafias en el partido, no hay lugar para las mafias en la ciudad, por eso nosotros también queremos, vamos a avanzar seguramente con una denuncia ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, queremos que se auditen los planes sociales en la ciudad de Mar del Plata, porque lo que vemos es que mientras algunos se enriquecen, la pobreza sigue extendiéndose en nuestra ciudad. Claro, ahora justamente no es en la ciudad, yo creo que es un modelo, es un sistema, estaba compartiendo con la audiencia esta cuestión horrorosa que ocurrió en Entre Ríos, un nene de ocho años que va que se cuelga de un camión recolector de residuos, porque los nenes tenían en claro que en ese camión, en ese servicio, llegaba el descarte de una empresa de comidas rápidas, y que ellos como si fueran pichichos por el aroma, esto lo dicen las crónicas del lugar, por el aroma, sabían que ese camión traía hamburguesas y papas fritas y demás, van colgados el camión, se cae, estamos hablando de una provincia de Entre Ríos donde el ex gobernador está con una condena en principio, si bien apelada, con prueba de que se robaron 54 millones de dólares, digo, este latrocinio permanente y sistemático, esta utilización del Estado y la miseria de las personas como un instrumento de la política, ¿no? Es un espanto todo esto, verdaderamente. Sí, el mismo gobernador que puso palmeras acá en la racha nuestra. Así es. La provincia tiene una de las ciudades con cordia más pobres del país, digo, con mayor desempleo, bueno, eso es parte de una eliminación, exigencia política que nosotros creemos que es obsoleta, corrupta, y bueno, que en este caso, por lo menos en la Unión Cívica Radical, en estas elecciones nosotros pusimos un freno a este personaje, que bueno, que ha venido durante el último tiempo con más de una denuncia, ¿no? Recordemos que tiene una denuncia federal porque se quedaban con las cosas que mandaba la aduana para las personas que, bueno, que eso era para personas que no tuvieran algunos tipos de artículos. La aduana cuando hace los secuestros por mercadería mal ingresada lo da a organizaciones sociales para que lo puedan repartir entre su gente, cosas que son de primera necesidad y esta gente la vendía. Para repasar para la audiencia, que en este momento puede estar empezando su día, tiene puesta la radio, quizás la computadora, está prendido el tele o viene circulando, ¿de quién hablamos? Lo decía hoy, Christian Echeverría, digo. Christian Echeverría, bien, Christian Echeverría. ¿De dónde surge, Christian Echeverría? ¿De dónde surge? La verdad no lo sé, sé que conduce una fracción del sindicato de la CTA, CTA Autónoma. Lo que pasa, te pregunto porque yo lo googleo y me aparece en un acto con Montenegro en la campaña del 2019. Sí, la verdad es que nosotros no designamos a los funcionarios, es una responsabilidad del intendente, nosotros no nos metemos ahí, pero claramente es algo que tendríamos que, vamos a charlar seguramente, en cuanto a la convivencia, nosotros no queremos convivir con personajes de estas características. Porque al margen de eso tiene funcionarios nombrados en la administración. Por eso te decía, sí, sí, por eso te decía, me parece que hay toda una definición política en nuestro partido de no convivir, no compartir gestión con este tipo de personajes. Claro. Bueno. ¿Y qué pasó en el tema de juventud? Porque yo vi algunos tuits ahí con chicaneos. La realidad es que no está resuelto todavía, eso lo tiene que resolver la Junta Electoral, hay unas que no cerraban, había algunas diferencias, con lo cual eso lo tiene que resolver a la Junta Electoral, sobre todo porque en la escuela donde están las urnas con conflicto, fue una escuela muy aparateada, con hinchada de un club acá importante de la ciudad. ¿Aldocibe o Alvarado? ¿Aldocibe y Alvarado? Matoneando a la gente, bueno, nada, hubo episodios de mucha tensión, de violencia en algunos barrios, la verdad que no estábamos acostumbrados a esto, ya nos había pasado algo similar en la elección pasada, donde le pegaron a la concejal Vilma Baragiola, robaron celulares, incluso la chica esta que hoy era candidata por la juventud, la hija de Echeverría. La verdad que no los queremos en el partido, no los vamos a legitimar, no creemos que este tipo de personajes, el otro día estaban ahí cerca del comité, ni siquiera los conocíamos, no saben ni dónde están, como dice Vilma, no saben ni dónde están los baños del partido. La verdad que es una cosa que nos llama poderosamente la atención, este intento de ocupamiento. Bueno, acá dicen, la gente opina y pone nombres y demás, ¿no? Bien, ¿cómo procede esto? Nosotros nos tenemos que concentrar hoy por hoy, digo, esto que decía hoy temprano, nosotros vamos a avanzar con pedirle al Ministerio de Desarrollo Social, a Tolosa Paz, que de hecho sabemos que se está haciendo una investigación sobre más de 258 mil, creo, planes sociales, donde se ha determinado que hay gente, bueno, porque esto también es una falencia del Estado Nacional, la falta de control, donde compran dólares, tienen autos cero kilómetros, personas que cobran dos planes, bueno, esto hay que auditarlo. Y bueno, vamos a pedir que se audite Mar del Plata, pero más allá de eso, me parece que, bueno, también nosotros también tenemos que seguir con este camino que hemos iniciado, digo, que tiene que ver con fortalecer el partido, con un sector que es el de Adelante Buenos Aires, que hoy conduce 100 distritos de la provincia de Buenos Aires, 100 comités de la provincia de Buenos Aires, lo cual da un respaldo muy importante a la figura de Maximiliano Abad, como presidente del comité provincia, parece que hay un radicalismo, se está reconstruyendo detrás de una figura, y eso hay que seguir trabajándolo, porque claramente nosotros somos un partido con vocación de poder, con diferentes responsabilidades, en Mar del Plata somos parte de una gestión, en la provincia somos oposición, con lo cual creo que en la provincia sí podemos pensar rápidamente ya en candidatos, y en Mar del Plata me parece que hablar de candidatos con los problemas que tiene la ciudad sería un error, creo que hay que concentrarse en resolver los temas que diariamente se plantean, que sé yo, ayer se trató el tema de las plataformas Uber, esta semana seguramente se empieza a tratar el pliego del transporte, bueno, tantos problemas que tenemos en la ciudad o temas que hay que resolver, que me parece que hay que concentrarse en eso. Sí, sería muy interesante que se empezara por poner el foco en lo que hay que hacer, yo creo que está todo bien, debatir por las plataformas Uber, discutir el pliego del transporte, ahora, antes de ayer se cayó una columna de semáforo en Belgrano y Santa Fe, no mató a nadie de casualidad, se caen árboles por todos lados, las columnas que están sobre la costa están todas podridas, va a terminar muriendo alguien, digo, habría que ponerle a la administración el foco en que se ocupe de las cosas rutinarias, por ahí no tienen glamour, ¿no? Pero si hablamos de ocuparnos hay que ocuparse, ¿no? Me parece, va. Sí, sí, lo que pasa es que hay que ocuparse de esas cosas, seguro que hay que ocuparse, mirá, yo el otro día nos tocó fiscalizar en la escuela 6, el domingo, una escuela 6 que había salido en la noticia en los últimos días, en las últimas semanas, creo que se llovía todo, y habían arreglado el techo a principio de año. Sí. Sin embargo, con la lluvia, ese día entramos, se había llovido en la noche anterior y había agua en los pasillos. Y nos decía la directora que días atrás se habían caído unas tejas mal colocadas por los obreros o por la empresa contratista y casi lastima a algunos chicos. Entonces digo, esto hay que prestarle atención, son problemas de la diaria, como vos bien decís, que también hacen el embellecimiento de la ciudad, digo, a ver, el arbolado, la luminaria, los semáforos, también, digo, hacen a la seguridad y a que nos sintamos seguros caminando por la calle, por supuesto. Obviamente. Bueno, mucha suerte en la gestión como presidente. Qué grande, Núñez presidente. gracias. No, vamos para el corte. Hasta luego. Ya seguimos. 7.58 minutos, esta es la 99.9. En este...